De los días más tristes este es el peor Porque en unos minutos me dirás adiós Olvidando mil cosas que son de los dos Los momentos felices, nuestra historia de amor Y me cuesta trabajo pensar que te vas Buscando en otras gentes tu felicidad Arrancando de mi alma las ganas de amar Hoy que tanto te extraño, dime por qué te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse en esta triste soledad Que eres tú lo más bello y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo al saber que te vas Y me cuesta trabajo pensar que te vas Buscando en otras gentes tu felicidad Arrancando de mi alma las ganas de amar Hoy que tanto te extraño Dime por qué te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse en esta triste soledad Eres tú lo más bello y su mayor necesidad ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo al saber que te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse en esta triste soledad Que eres tú lo más bello y su mayor necesidad ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo al saber que te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?